Música Bacano por lo que puede ser todo, la demora y todo ese poco de vuelta, a veces uno no lo hace por eso. Me parece muy interesante y muy útil la herramienta que han implementado para hacer los trámites más fáciles. Quiero invitar a la ciudadanía para que participen y conozcan de las nuevas aplicaciones tecnológicas que ha desarrollado la Alcaldía, junto con Pasto Vive Digital, Gobierno en Línea y el Ministerio de las Tecnologías. Para que de bien en adelante puedan realizar sus trámites en línea, en la página www.pastovivedigital.gov.com. Música Música